Hola amigos, buenas tardes. Continuamos con la serie de videos de análisis de datos cuantitativos en esta ocasión. Vamos a analizar la medida de tendencia central para datos no agrupados. Va a ser la primera aproximación a los estadísticos descriptivos. También vale la salvedad que vamos a trabajar con datos no agrupados, lo que quiere decir que no han sido procesados dentro de intervalos. Esto viene del video anterior, donde nuestro objetivo general era analizar los niveles de puntuación en una escala de motivación de dos grupos de profesores y profesoras, de colegio A y colegio B. También tenemos, creamos aquí en esta vista de variables, solo para recordar, colegio, sexo, puntuación, escala de motivación, edad. En esta ocasión vamos a trabajar desde la escala de complejidad descriptiva, ya que son medidas de tendencia central. No podemos llegar a un nivel comparativo, eso lo vamos a ver en próximos videos. Así que vamos por ello. Tenemos la vista de datos, subí los datos que originalmente eran 10 a 50 para tener mayor variabilidad en la frecuencia de los datos y se pueda mejor entender los estadísticos que les voy a presentar. Tenemos entonces la media aritmética, que como sabemos es un promedio simple, que es la suma de todos los datos o frecuencia partido por el total de casos. Todos sabemos lo que es un promedio, pasamos por la escuela a tener calificaciones por promedio. La moda es el dato o frecuencia que más se repite. Es fácil recordar lo que es una moda, porque en el lenguaje coloquial se habla de que algo está de moda, que algo es frecuente, significa el dato que más se repite. La mediana es un estadígrafo que nos explica Si nosotros ordenamos los datos de forma de menor a mayor, hasta donde se encuentra la mitad de los datos. Es decir, el 50%, la primera mitad, hasta que puntaje tienen los primeros 50% de la muestra seleccionada. Esto es potente para ver, por ejemplo, en el caso escolar, si vemos que la mitad de los alumnos tuvieron una nota, una nota, una calificación en los exámenes inaceptable o poco esperable, se está incurriendo en un problema didáctico, porque las calificaciones de la mitad de los alumnos son poco satisfactorias. Ya lo vamos a ver aquí con el SPSS, pero hay que recordar que se ordenan los datos de menor a mayor, y se ven hasta qué puntaje tienen estos primeros 50% de los datos. Vamos a la vista de variables, vamos a la vista de datos, vamos a arriba, analizar, analizar, analizar estadísticos descriptivos frecuencias, frecuencias, y en frecuencia esto viene de acá, viene de acá, vamos a seleccionar colegio, vamos a seleccionar sexo, puntuación en escala de motivación, la edad, vamos a darle clic aquí, a tabla de frecuencia, no vamos a seleccionar en este primer ejercicio la tendencia central, tampoco vamos a seleccionar ningún gráfico, lo vamos a ver en la próxima ocasión, y vamos a hacer el análisis simple de tabla de frecuencia. Casos válidos, 50 para colegio, 50 para sexo, 50 en escala de motivación, 50. ¿Qué quiere decir casos válidos? Que fueron tabulados y se tiene información correcta. Colegio donde trabaja, un 26% de los profesores o profesoras trabajan en colegio A, un 54% en colegio B. Sexo, hay 36 sujetos, hombres, 64% mujer. Aquí en la escala de cuestionario, es un poco más complejo mirar la tabla. Tenemos acá los niveles de puntuación, como dice el título, puntuación en cuestionario motivación, tenemos frecuencia, y porcentaje válido y acumulado. No vale la pena interpretar porcentaje válido aquí, porque siempre van a ser un 2%, 4%, no nos dice mucho, pero interpretar porcentaje acumulado, sí, porque como dice el nombre, lo acumulado va aglutinando, va agrupando el anterior en forma ascendente. ¿Qué cosa interesante podemos ver aquí? La frecuencia, es decir, tres profesores o profesoras tienen 77 puntos en motivación. Aquí hay varias frecuencias con uno. Un profesor tiene 33 puntos en escala, un profesor tiene 35, etc. Algunos aquí tienen, dos profesores tienen 10 puntos, etc. Visualmente, podemos detectar la moda, que es el dato que más se repite, es decir, 7 profesores tienen 57 puntos en escala de motivación. Lo mismo para edad, 12 profesores, profesoras tienen 33 años, un profesor tiene 48 años. Veamos un poco porcentaje acumulado. El 66% de profesores o profesoras tienen hasta, no más de hasta o no más de 43 años. El 26% de los profesores tienen hasta 29 años. Vamos a hacer el mismo ejercicio pidiendo la tendencia central. Vamos a analizar estadísticos decryptivos. Frecuencia. Tenemos la variable ya seleccionada. Vamos a desactivar aquí, en la parte izquierda, tabla de frecuencia, porque ya las vimos. Vamos a activar, en la parte derecha, estadísticos. Vamos a darle clic a estos tres primeros. Mediana. 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 Moda. Que es lo que nos interesa. Vamos a seleccionar gráfico, en este caso, de barras, porque son variables discretas. Cuando son variables continuas, se selecciona el histograma. En este caso, son todas discretas. Porque no estamos viendo que la edad puede ser 33.2 o que el puntaje de motivación puede ser 31.3. En este caso, vamos a ver gráfico de barra. le vamos a poner aquí abajo frecuencia, porque lo que queremos ver es cómo se grafican las frecuencias y no el porcentaje. No nos interesa ver si el 2% de los profesores tienen 25 años. Eso, conceptualmente, no nos interesa en esta ocasión. Estadísticos. Tendencia central. Seguimos viendo 50 casos válidos. Ni para colegio ni para sexo tiene sentido ver media, moda, mediana. Son solamente dos casos. Son variables, son solamente dos establecimientos. La media, mediana y moda no tiene sentido. Son solo dos casos. pero si tiene sentido ver la media en la escala de motivación tenemos que son 48.3. Es decir, que en promedio los profesores y profesoras sacan menos de 50 puntos. es decir, en promedio ni siquiera alcanzan la mitad de la escala de puntuación. Para la edad el promedio son 40.4 años. En la mediana como vemos es 55. Es decir, si ordenamos la primera mitad 25 profesores desde el que tiene la escala de puntuación más baja los que sacan 2, 3, 10, 15 puntos en escala de motivación tienen no más de 55 puntos. Con la edad también lo mismo. Si juntamos los primeros 25 casos de profesores es decir, del profesor y profesora más viejo y más joven desde los más jóvenes hasta los más viejos si lo ordenamos en 25, 26, 27, 30, 32 tenemos que no más que hasta que no hasta la mitad de los profesores tienen no más de 33 años. Gráfico no nos aporta mucho más este gráfico que lo que vemos más aquí las tablas de frecuencia que vimos más arriba. Ve que en colegio B son más que el colegio A que hay más mujeres que hombres. Este gráfico ya tiene un poco poquito más de información vemos vamos desde lo más bajo a lo más alto un profesor o profesora tiene 2, 5, 7, 30, 33, 47, 54, etc. puntuación en escala de motivación hay 2 profesores que puntúan 43 2 profesores que puntúan 43 puntos 2 profesores que puntúan 23 puntos aquí también vemos visualmente que la moda es de 7 7 profesores que están puntuando 57 la moda es de 57 edad cosa similar la moda es 33 lo mismo frecuencia 2 profesores con 24 25 26 etc. 3 profesores con 43 55 etc. recapitulando lo mismo que vimos moda 57 años perdón moda 57 puntos de escala de motivación 33 años de edad es la edad que más se repite media 48.3 para la escala de motivación 40.4 para la edad mediana 55 es decir la mitad de los profesores 25 en este caso 25 que es la mitad que es la mitad de 50 el 50 por ciento de los profesores no no tiene más de 55 años o hasta 55 años y lo mismo no tiene más de la primera mitad de los profesores agrupando la de menor a mayor tiene hasta 33 años eso fue espero haya sido de utilidad este video vamos a seguir trabajando con este mismo tema con datos agrupados vamos a aprender a recodificar agrupar variables y hacer estos mismos ejercicios de tendencia central para ir cada vez llegando a puntos más complejos en la escala de motivación bueno un gusto compartir con ustedes y que tengan buena tarde vamos a ver vamos a ver Gracias.